Una de las preguntas más importantes de la neurociencia actual tiene que ver con la protección de las funciones cognitivas a medida que avanza la edad. ¿Quién no tiene cuando pasa los 50 o los 60 años un miedo importante en proteger sus funciones cognitivas o que no aparezcan dificultades que nos impacten en nuestra vida cotidiana y que no nos permitan desempeñarnos independientemente? Lo es que hay muchas cosas que pueden hacerse para intentar detener, retardar o evitar este deterioro. Las más conocidas tienen que ver con el estilo de vida que uno lleva adelante, la cantidad de ejercicio físico, el tipo de dieta, la comida que uno consuma y también el ejercicio intelectual. Otra de las cosas que disminuyen el riesgo de presentar dificultades cognitivas en la edad única es mantener una vida intelectualmente activa. Los primeros estudios demostraron que aquellas personas que tenían un mayor nivel educacional presentaban luego menos problemas en la memoria o en otras funciones intelectuales que aquellas personas que tenían un menor nivel educacional. No tiene que ver necesariamente con la cantidad de años que uno estudie, si uno va a la universidad o hace un posgrado, sino en realidad con la vida intelectual que uno ha llevado. Hay personas que tienen muy bajo nivel educacional y sin embargo su vida intelectualmente ha sido muy activa y esto es lo que tenemos que buscar. Cuando uno tiene 20, 30 años su vida está llena de cambios, desafíos y aprendizaje. Lamentablemente a medida que pasa el tiempo la cantidad de cambio, desafío y aprendizaje va disminuyendo. Este cambio, desafío y aprendizaje es lo que hace que las neuronas que hoy en día se sabe siguen naciendo en nuestro cerebro tengan una función y al tener una función que se vuelvan activas por lo tanto. El desafío está entonces en aumentar el grado de cambio y aprendizaje que tenemos en nuestras vidas. Es importante entender que si uno decide realizar un programa de entrenamiento cognitivo, el mismo debe ser realizado por profesionales idóneos, preferentemente psicólogos o psicopedagogos y en el contexto de un equipo interdisciplinario, en el cual se controlen otras variables como por ejemplo el estado anímico y el cuadro neurológico general. Para aumentar el grado de cambio, desafío y aprendizaje que hay en su vida, usted puede tratar de hacerlo cotidianamente. Más allá de eso, existen diferentes programas de entrenamiento que se proponen con dicho fin. En INECO se propone un programa de entrenamiento cognitivo que consta de ocho sesiones en el cual se trabajan diversas funciones cognitivas. Si bien lo que más nos preocupa en general es la memoria, es importante entender que la memoria se da en el contexto de otras funciones intelectuales como ser la atención, las funciones ejecutivas o el lenguaje. A quien no le ha pasado alguna vez que quiere decir alguna palabra, la tiene en la punta de la lengua y la misma no viene con la misma facilidad que antes. Todas estas funciones pueden trabajarse de tal manera que el riesgo de presentar dificultades luego disminuya. En resumen, para disminuir el riesgo de presentar dificultades cognitivas a medida que avanza la edad, es importante tener en cuenta diversos factores. Recuerde cuidar su dieta, hacer ejercicio físico y mantener su vida intelectualmente activa. Si llegar a notar que tiene alguna dificultad que excede a la esperable o la edad o que le causa problemas importantes en su vida cotidiana, es importante que consulte a un médico especialista. Gracias. 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 Gracias.